Chocaron vehículo contra vehículo y juntos fueron contra una vivienda. Esto ocurrió en zona sur de Fernando de la Mora, aproximadamente a las 4 de la tarde de ayer. Una camioneta que transitaba en la calle Soldado Velar recibió el impacto de un automóvil al alcanzar la intersección de la calle Doctor Sosa. Y luego terminó chocando contra una vivienda. Ambos conductores se sometieron a la prueba de Alcotés, dieron negativo. Pero afortunadamente no hubo personas heridas y daños materiales como podemos observar. Tras lo sucedido se comprometieron a reparar los daños. El hecho sucedió alrededor de las 16 horas del domingo en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. La camioneta circulaba sobre la calle Soldado Velar y recibió el impacto de un automóvil al alcanzar la intersección de la calle Doctor Sosa. Y terminó chocando contra una vivienda. A ambos conductores se le practicó la prueba de Alcotés, dando negativo. Afortunadamente no se registraron personas heridas. Tras lo sucedido todas las partes afectadas conversaron y los dos conductores se comprometieron a reparar los daños ocasionados. Solamente se registró daños materiales. Así también una vez que ocurrió el incidente, el accidente en sí, uno de los vehículos impactó por una vivienda, ocasionando los daños en el mismo pueblo. A ambas personas se les realizó la prueba de Alcotés, arrojando resultados 0,0 en la patrulla caminera. Los mismos manifestaron las circunstancias del hecho. No hacía otra diligencia solamente por la imprudencia que pudo haber ocurrido o un accidente ocasional. Comenzaron con el propietario y dijeron que iban a reponer los daños ocurridos, ya que este es un accidente que ha llegado en el momento. Una persona de edad, los dos son personas de género masculino.